La dupla de los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Fara fueron superados por la pareja número 3 del mundo en el ranking, conformada por el canadiense Daniel Néstor y el serbio Nenant Simonik. Los caleños fueron superados por Néstor y Simonik en un partido que terminó con parciales 6-7, 3-7, 7-6, 7-5 y 18. Fara y Cabal, quienes actualmente vienen de ser subcampeones del torneo de dobles del Masters 1000 de Miami, tienen además cinco finales en grandes torneos ATP Tour y una final en torneos Challenger Series. Actualmente ocupan la casilla 5 del mundo en el ranking de dobles de este año.